... Muy buenas noches, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un miércoles más aquí en el Toro por los Cuernos. Iniciando temporada, le iniciamos el miércoles pasado, pero con un tema un poco al margen de la ciudad, que era el Camino de Santiago. Pero ahora nos vamos a centrar de lleno en la ciudad, en Ferrol, en nuestra ciudad, en todos los problemas que tiene y en todas las posibilidades de solucionar estos problemas. Para ello, cuento esta noche con Juan Burgoa. Juan, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Me dejas que te presente como articulista de opinión? Sí, simplemente eso. Pero de temas relativos a cultura, ocio, patrimonio y urbanismo. En otros terrenos no me meto. Oye, cultura, ocio, patrimonio y urbanismo, que es lo que verdaderamente imprime el carácter de una ciudad. Y es la parte bonita de la ciudad, ¿verdad? Porque es el resaltar... La parte viva, también. La parte viva. Y aquí tenemos... Tiene un gran potencial Ferrol. El Ferrol tiene un gran potencial, pero está un poco desaprovechado. Desde muchísimos puntos de vista. Uno de ellos es el tema que tratamos hoy. De hecho, es una ciudad de ese tamaño, de esta categoría, todavía, que no tenga un museo de la ciudad, como tienen ciudades y localidades mucho más pequeñas de Galicia. Ya no las mayores, por supuesto. Mira, ahora que hablas de lo del museo, que le vamos a dedicar una parte importante del programa. La última vez que estuviste aquí, estuviste con Guillermo Llorca. Sí. Y precisamente hablamos de aquella iniciativa, que había sido una iniciativa estupenda, porque habíais conseguido coordinar a todas las asociaciones, que es muy difícil ponerlas a todas de acuerdo. Las 18 asociaciones más importantes de Ferrol, menos una, firmaron todas el manifiesto que hicimos y que elevamos a la alcaldía. Para conseguir que Ferrol... Un museo de la ciudad. Un museo de la ciudad. Nos costó mucho trabajo hacer eso, porque para el texto era complicado. Te voy a poner ejemplos para que veas tú cómo tuvimos que ir a la ley. El hecho de que firmase gente desde la izquierda a la derecha, las asociaciones, que nunca firmaron juntas. Nunca firmó, por ejemplo, la SAF junto con el Foucaultian, o el Ateneo con el Casino. O sea, conseguimos que firmasen todas las entidades importantes de Ferrol, menos una, de la que no quiero decir su nombre, aunque fui socia de esa entidad ese día. Bueno, te quiero decir que tuvimos que afinar mucho en el texto, porque, por ejemplo, pusimos las... O sea, que había quien tenía que hacer un museo que reflejase no solo la pintura, la escultura, sino también el modernismo, la ilustración, sino también hechos con sustancias de Ferrol como son, por ejemplo, las pepitas. Bueno, pues hubo una entidad que dijo que de las pepitas nada, que eso no se podía poner, que esa frase no gustaba. Entonces tuvimos que poner las rondallas y las fiestas populares. Otro dijo, quisimos poner la Semana Santa, hubo otra entidad que dijo que de la Semana Santa que nada, tuvimos que poner la religiosidad popular. Tuvimos que reformar el texto, al gusto de todo. Otro, la cultura obrera dijo que no lo firmaba, la cultura del trabajo. O sea, quiero decir, para que se reflejasen todos esos temas, la inmigración, o sea, todo, porque un museo, un museo de la ciudad, es un museo de usos y costumbres. No solo es un museo de pintura, de escultura y de cosas bonitas, sino que tiene que reflejar los usos y costumbres y todo lo que hay en la ciudad. Pero hubo que ir tan fino, para que todos firmasen lo mismo, tú fíjate, el juego de palabras que tuvimos que hacer. Las palabras son muy importantes. Los hechos son importantes, pero las palabras son más. Importantísimas. Y al final conseguiste... Conseguimos que firmasen las 18 entidades más importantes de Ferrol. No podíamos haber conseguido más firmas, pero nos llegó que las 18, que el señor alcalde, los señores concejales, se diesen cuenta de que hay una demanda en este tema. Bien, vosotros presentáis esta demanda, en donde decíais que qué es lo que pretendíais, qué queríais. Exactamente. El 11 de febrero del año pasado lo presentamos por registro, diciendo que era necesario. Lo que no poníamos era el sitio donde. Decíamos que era un sitio emblemático y consecuente para el tema. Es decir, que eso, el ayuntamiento, que tiene más medios y conoce más lo que tiene, tiene muchas cosas, podríamos hablar de la CIMO y 50.000 cosas que están utilizadas. Pero quiere decir que él eligiese. Nosotros le decíamos lo que las sociedades y entidades culturales y recreativas demandaban. Entonces, lo presentamos por registro al alcalde, por supuesto, con copia al concejal de Cultura, con copia a la concejal de Patrimonio y con copia a los jefes de los cinco grupos políticos. No sé cómo se llaman jefes. Bueno, presidentes de los cinco grupos políticos. Portavozos que intervenían en el ayuntamiento, o sea, que estaban representados en el concejo de Ferrol. Y en aquella ocasión, cuando hablábamos de ese tema, yo tenía mis dudas de que no sabía si había llegado o no. Si quieres, hablamos de eso después. Si hablamos ahora, porque tú me habías comentado que lo que te había llamado poderosamente la atención es que nadie te había contestado. De ocho personas no contesto a nadie. Ninguno. Yo solo tengo un nombre para eso. Mala educación. Bien. Así de claro, lo digo, porque yo a mi edad no tengo que andar dándole vueltas a las cosas. Simplemente mala educación. Por lo menos en estos casos, yo que he trabajado en la administración 30 años, la administración se cuenta una mentira piadosa que se llama. Es decir, cuentas y dices, ah, lo tengo sobre mi mesa, lo estoy estudiando. Sí, que menos. Sabes que es mentira, pero por lo menos dejas contento al que te lo hizo. Es que ni eso siquiera, o sea, ni siquiera dijeron, aquí llegó esto, nada, ni de broma. Mira, yo me alarmó tanto lo que tú dijiste, porque yo pensé, dije yo, Dios mío, pero será posible. Que entonces empecé a indagar y desde luego hay una serie de grupos, entre ellos en concreto el grupo de ciudadanos, a los que ese escrito no les llegó. O sea, no te pudieron contestar porque nunca lo recibieron. Con lo cual a mí me preocupó mucho. Y me preocupó mucho porque ya yo he visto otro tipo de cosas en los que el ayuntamiento, y en este caso tengo que decir que tiene que ser no por despiste, sino porque le conviene, no dice realmente lo que hay y silencia las cosas. Sí, desde luego es increíble que de ocho no hubiese llegado nadie, vamos a decir. Bien, pues por lo menos ya te digo. Ocho copias que hicimos, presentadas una a una sobre la mesa. Bien, pues a ciudadanos eso no le ha llegado. Yo también diría otra cosa. Evidentemente no sé si ha sido o ha intencionado o no ha intencionado, o ha sido simplemente. Lo que sí le puedo decir es que también hay un problema con los, digamos, con los jefes, que se rodean a veces de un grupo, te pongo un ejemplo, jefe de gabinete, jefe de protocolo, jefe de secretaría, jefe de presa. El alcalde de Ferral tiene cinco jefes, cinco personas tal. Entonces, muchas veces también es que están como, hay como una barrera, lo digo porque lo he visto, lo he visto no solo aquí sino en otros sitios y tal. Que a veces hay una barrera que impide que la máxima autoridad de alguna manera se entere lo que está pasando a su alrededor. Entonces, está como blindado. Eso no es lógico. Si eso es, no es lógico. Y si es lo otro, peor todavía el hecho de que intencionadamente no haya llegado al alcalde o que el alcalde no lo haya querido distribuir o alguien haya ya vendido por el medio. Tengo que decir que ya no raya la mala educación, raya una falta ya muy seria. Muy seria de responsabilidad. Sí, totalmente. Bueno, yo es que esto lo he advertido porque me ha ocurrido lo mismo con el tema del panteón del, vamos, del nicho, sí, del panteón de la familia Franco, donde ha sido la noticia recurrente del verano, levantó mucha pólvora y entonces hasta fue el alcalde que salió en televisión y creo que el concejal, yo no sé si fue el de cultura el que fue, bueno, hablando de que si se iba a expropiar y todo esto y de que dónde estaba la familia y tal. Bien, me consta que este verano, a principios de agosto, a principios, a finales de julio, un representante de la familia Franco se persona en el ayuntamiento y por escrito solicita que le diga el ayuntamiento qué se debe, qué es lo que deben en el nicho donde están enterrados los padres de Franco y la hermana de Franco, o el padre, la madre, no, los abuelos, perdón, los abuelos de Franco y una hermana de Franco. Entonces, este señor, en representación de la familia Martínez Bordillo Franco, presenta un escrito por escrito en el registro y solicita que le digan qué es lo que se debe para poner al día la tumba de sus antepasados, ¿no? Bien, en el ayuntamiento lo primero que le contestan es que no se debe nada, porque eso, claro, como en su día parece ser que se regaló o no se regaló, es decir, ellos mismos tienen tal lío metido en el ayuntamiento que no tienen ni idea en este momento qué es lo que se debe. Cuando está diciendo el alcalde en las últimas declaraciones hace tres o cuatro días, diciendo que están pendientes de expropiar ese nicho, por un lado, y que luego que a ver si se pone la familia en contacto, la familia ya está en contacto, la familia ha dicho qué se debe, la familia está dispuesta a pagar lo que se debe y el ayuntamiento es el que a día de hoy ni siquiera les ha contestado. Entonces, visto lo visto, yo veo que aquí hay un auténtico mare magnum, se utilizan las noticias políticamente, porque no sé qué puede revertir esto, la verdad no entiendo, pero bueno, parece ser que utilizan ciertas cosas y esto también. O sea, este escrito no ha llegado a los grupos políticos, por lo menos a algunos de ellos. Por lo tanto, la responsabilidad es del ayuntamiento. Sí, no, evidentemente. Total y absoluta. De un concejal de cultura que a mí me da igual que tengan o no tengan asesores, pero desde luego ya está bien, ya está bien que estos señores que se dejen de pamplinas, que se remanguen las mangas y que hagan el favor de ponerse a hacer algo, algo. Entonces, ¿qué pedíais vosotros? ¿Para qué interesa ese...? O sea, ¿qué aglutinaría ese museo? Bueno, como te había dicho al principio, como había dicho la otra vez que estuve aquí, es un museo de la ciudad. No me gusta llamarle, en algún sitio le llaman museo de usos y costumbres. No, es algo más amplio. O sea, no solo, digamos, la parte histórico-artística, que podría ser la pintura, la escultura, muchas cosas que hay desde Cristo a la Taona hasta el antiguo escudo del ayuntamiento, sino también cosas relativas a la ilustración, que marcó esta ciudad, cosas relativas al modernismo, que marcó esta ciudad, cosas del mundo medieval, que también hemos tenido una historia medieval no muy conocida, pero también existe, y luego después los usos y costumbres. Es decir, la Semana Santa o la religiosa popular, llámale como quieras, la cultura tradicional o las pepitas o las rondallas, llámale como quieras, todos esos hechos que marcan a Ferrol y por lo cual también somos conocidos fuera, todo eso podía tener en diferentes salas, apartados, en el cual se pusiese lo más importante de ello, para conocimiento de la gente o para recuerdo. ¿Habría un espacio? Porque dado que no te van a contestar, ni te van a decir dónde, ni siquiera van a tener en cuenta este programa, estoy convencida de que será, pues nada, da igual, pero bueno, falta poco ya, o sea, ya de aquí a ocho meses, más o menos, bueno, volvemos a votar, a ver qué hacemos. Y entonces, ¿tú qué crees que sería el sitio ideal que pudiera albergar ese museo? Es un poco complicado. En teoría, todos y muchos hemos pensado, hemos hablado Guillermo y yo, hombre, el centro cultural Torrente Ballester, lo que es la parte noble, digamos, porque como sabes, tiene una parte antigua del antiguo hospital y después una parte, un añadido posterior, entonces dejar la parte añadida, incluso lo que se llama la sala de eutósias, que está allí a la derecha, para mover las exposiciones de Ferrol, de gente, o sea, al día, poner exposiciones modernas, de pintores actuales, y la parte antigua, la parte, lo que pasa es que creo que tiene problemas de humedades, tiene problemas, eso podría ser un buen sitio, no sé si cabría todo lo que queremos. ¿Cabría todo o te iba a decir? Es lo que no sé si cabría, yo pienso que no, y entonces no es tan fácil, a lo mejor había que restringir un poco los sitios a colocar y tal, o dejar, buscar otro para pintura, no lo sé. Sí, porque después está, y perdón que te interrumpa en un momento, la Cuesta de Mella, que han tenido la extraña idea de llevar ahí el Museo de la Semana Santa, o sea, ahora resulta que no quieren tal, y ahora se va a hacer un museo de la Semana Santa, exclusivamente, bueno, pues con todos mis respetos a la Semana Santa, ese no es el sitio para la Cuesta de Mella, tiene muchas servidumbres, desde un ascensor que habría que tener una persona, personal, hay humedades, según me han dicho también, no lo he visto porque no se puede entrar, pero me han dicho que tiene humedades, y no parece un sitio adecuado, sería para un centro de interpretación de la ciudad, para otra cosa, ha habido muchas ocurrencias ahí, han pensado, un museo arqueológico, un museo de la memoria histórica, bueno, 50.000 cosas, pero luego el Museo de la Semana Santa, caso de que hiciese, pues también hay un sitio también que se podría hacer la ampliación de este, que te digo, que es la parte baja del hospicio, que está ya tan desaprovechada, la parte que hicieron, totalmente desaprovechada, totalmente desaprovechada, pero la parte baja todavía se podría aprovechar, y ahí sí que sería el lugar de la Semana Santa, porque además serviría, se guardasen ahí los pasos, es un sitio central de Ferrol, es un sitio central de la Semana Santa, además flanqueado por Dolores y por la Mercé, que son, y prácticamente San Francisco. ¿Y en el antiguo hospicio cabría? Lo que es la Semana Santa, sí, lo que es dejar la Semana Santa ahí, pero en el antiguo hospicio a lo mejor se podría aprovechar algún sitio más para poner alguna cosa más. Te puedo poner un ejemplo, que es, que también un día habría que hablar sobre ello, que Ferrol, como tú sabes, se empeñó el año 2001 en el famoso tema del patrimonio de la humanidad. Se empezó muy bien, empezó un trabajo de SMB y de Comunicación de Borreiros, tengo que decirlo, con el apoyo de alguna gente, en aquella época de Ferrol Metrópoli, pues se empezó a hacer los primeros pasos, pero luego después se convivió aquello en desbarajuste. Entonces, toda la documentación, sí se consiguió una cosa, es conseguir una documentación, algo así como 3.000 registros, la mayoría de ellos procedentes de Simancas, pero también del extranjero y tal, planos, registros y tal, documentos sobre la ilustración. Todo eso se trajo a Ferrol y estaba pendiente de unir al expediente. Bueno, pues como eso nos hacía, se tuvo la buena idea, Ferrol Metrópoli, cuando se disolvió, yo se lo avisé, dije, cuidado que aquí, cuando cerréis Ferrol Metrópoli, va a venir el juez, va a cerrar la puerta y de aquí no puede salir nada. Entonces le recomendé que todos los registros que había de patrimonio de la humanidad, de los cuales había datado completamente el ayuntamiento, que los llevase a un sitio donde pudiesen consultarlo los investigadores. Entonces, me hicieron caso, cosa rara, que me hagan caso aquí en Ferrol, que aquí no va a ser caso, ni en mi casa va a ser caso, pero bueno. Me hicieron caso y lo llevaron, y entonces, lo que pasa es que, claro, la persona, o sea, la entidad que se encargó del tema fue la COFER. Con todo mi respeto, la COFER lo que tiene que hacer es buscar empleo, emprendedores y tal, pero bueno, no les hizo cargo nada de ello, y la COFER se encargó de esa documentación y la llevaron al último piso del hospicio, con un ascensor que no funciona, y allí pusieron a dos jóvenes, amigas mías, muy trabajadoras, tituladas superiores, allí al frente del negociado ese. Fue muy poca gente allí porque se le dio muy poca publicidad, pero bueno, estuvo ahí prácticamente seis meses, un año, y ahora toda esa documentación y los paneles y todas las cosas que había de ilustración y modernismo, missing, desaparecidos. Nadie sabe dónde están, si están allí, si se han perdido o no. Pero vamos a ver, estos documentos de los que tú me hablas, ¿estaban incorporados ya a lo que era la candidatura o estaban pendientes de incorporar? Yo no estaba pendientes, porque yo creo que la candidatura nunca llegó a cuajar como tal, estuvieron diciendo que salía, que no salía, yo creo que no pasó de Santiago, pero me da la impresión, pero bueno, no lo sé exactamente. Lo que sí sé es que toda esta documentación, que era muy importante, porque era el soporte documental, tanto de planos como de documentos de la candidatura, todo eso se pidió, costó dinero, hubo que mandar a gente a los diferentes sitios, a trabajar allí, al archivo general de Sibancas y a más sitios y tal, y todo eso fue una documentación muy importante. Yo fui de los pocos que, porque como sabía que estaba allí, pues iba a consultarla, me gustaba y tal ese tema, e iba allí, y estaba bastante bien ordenada, estas dos personas que te digo, lo que tenía muy bien, lo que pasa es que no se le dio publicidad al tema y tal, pero era la documentación que tendría que acompañar, que tendría, digo, no lo sé si acompañó o no algún día, porque exactamente no sé dónde se quedó el patrimonio de humanidad, si está en Ferrol, si llegó hasta Meda o si siguió más adelante. Bueno, parece ser que ahora mismo se le pegó un frenazo, porque esta corporación ha variado de criterio, lo que era el criterio de Ferrol Ilustrado, con el Ferrol de la Ilustración, y que todas estas, parece ser que eso lo dejaron a un lado, y ahora han querido, bueno, acuñar el término la ría de Ferrol, Ferrol y su ría, Ferrol y el mar, con lo cual se ha dispersado, para mi juicio, la idea. Bueno, eso es una historia, eso, ¿eh? Claro que es una historia. Entonces, en este momento, lo primero es que, al no tener el mismo criterio que se tenía antes, toda la documentación puede que sirva, no te digo que no, pero desde luego, si tú amplías el foco y lo llevas a la ría, ya estamos hablando de un patrimonio, si quieres, natural. Ya, pero es que... Pero ya no es lo que es, está desvirtuando la idea. La ría de Ferrol es un patrimonio natural muy interesante, pero tiene muchas vertientes que debían de contemplar. Por ejemplo, la vertiente deportiva. La ría de Ferrol es un sitio ideal para la práctica de la navegación deportiva. Ferrol tendría que tener un club náutico, no el náutico de Marina, que ya tiene... Efectivamente. No, lo tiene que tener en el puerto, en la sectoridad portuaria, ahora que tiene tanto espacio, con el espacio del puerto exterior, hacer ahí un buen club deportivo... Un puerto deportivo. Un puerto deportivo. Que no lo tenemos. Que no lo tenemos. Lo tiene Sala. Y no lo tenemos nosotros. Y lo tiene en otros sitios de las Rías Bajas y tal. Eso es lo primero. Lo segundo, no solo es patrimonio natural, es también un patrimonio, como diría yo, patrimonio, ahí arqueológico histórico. O sea, tienes ahí desde los castillos de San Felipe y La Palma, como el monasterio de Ocouto, el monasterio de Montefarro, o sea, que hay también un matrimonio histórico, que hay que también conservar. Y otra cosa más, que nunca se debe olvidar, que el puerto de Ferrol fue un puerto que en el medievo fue un puerto del camino de Santiago. Los barcos que venían de Bristol, Subhampton, y otros puertos, Plymouth, y otros puertos ingleses, no iban solo a Coruña, venían casi tanto o más aquí a Ferrol. Y eso habría que conservarlo también. Entonces, quiere decir que puerto natural, sí, pero mucho más, deportivo, histórico, monumental, y camino de camino inglés. Eso sería fundamental. Pero al margen de candidatura de nada, la candidatura es más, yo lo veo más lógico, el que sea Ferrol, de la ilustración, puesto que la ilustración como tal es lo que nos hace distintos. Nos marcó. Bien, nos marca, nos hace diferentes, y de hecho es la única ciudad, yo diría que en el mundo, que está trazada precisamente para ser distraga. Sí, por lo menos las ideas que se conservan. Y además la idea era clara, en todos los sentidos. Sí, sí, sí. Pero entonces, que te dispersen esto hacia la ría, quiere decir que estamos renunciando a que nos metan en la candidatura. Sí, sí, sí. Por lo tanto, es otro gran error de esta corporación. Nos ganaría, pues, patrimonio natural desde la Ribeira Sacra, hasta 50.000 sitios, porque en España... ¿Hasta las CIES? Sí, patrimonio natural de España, lo hay en todas partes. En todas partes. Entonces, la ilustración, ese conjunto, ciudad, arsenal y defensas, eso no existe, no queda ya en ningún sitio, y donde mejor se reflejado está en Ferrol. Perfecto. Por lo tanto, es un error más de esta corporación el haber derivado el foco. Pero no echemos la culpa a esta corporación, echemos la culpa a las cuatro anteriores, porque si bien trabajó un poquito, te repito, porque yo cogí la época aquella de Inicio, de C.M. Bello, y sobre todo de Bonifacio Borreiros, que le dieron un cierto impulso con el trabajo de Villasante y tal, después, los siguientes, y ahí hablo de todos, se pasaron... Da la sensación que se lo han tomado de broma. Sí, o que... Estas cosas se las toman, no profundizan en los temas, y se los toman con una frivolidad, y no se dan cuenta que recuperar el carácter de la ciudad es fundamental para poner las bases de esa ciudad. Te voy a poner un ejemplo. Ahora que van a empezar las elecciones, ya verás, como después de lo que se está hablando, y de la murga que estamos dando y tal, como todos los partidos van a poner, instalación de un museo en la ciudad. Al día siguiente de las elecciones, el día más uno, pero ¿qué dicen eso del museo? Venga, venga, fuera de ahí. Fuera de ahí, que me interesa. Bueno, yo es que lo he oído en los diferentes programas electorales, porque, por ejemplo, a nivel Xunta también, pues aquí se ha prometido, desde donde va, desde que Feijó se presenta, se ha prometido, el puerto deportivo de Ferrol, que me imagino que lo llevará el PP este año en su... otra vez más, porque vamos, yo recuerdo el campo de golf, el puerto deportivo, la señalización y la protección del camino inglés, queda en nada, en nada, no hacen absolutamente nada, y no sería difícil, porque yo le preguntaba en una ocasión a alguien que, oye, te dan todo tipo de argumentos y te dicen, es que el puerto deportivo no puede ser porque Ferrol es puerto de interés nacional y es puerto nacional y de interés de carácter general, y yo aquí tuve sentado a los de puertos, precisamente, puertos del Estado, y le dije yo, oye, ¿es verdad que al ser un puerto del Estado y tener las competencias de los puertos deportivos, la Xunta, nosotros no podemos tener un gran puerto deportivo? Y me dijeron, eso es mentira, o sea, simplemente con proponerlo a Madrid, Madrid encantado, ¿qué más da? Si es una riqueza más para la ciudad, no tendría el menor problema, y te están vendiendo que no puede ser, eso es mentira, claro que puede ser, es como el adoquín, que dices tú, pero ¿por qué tenemos que padecer los adoquines? Ah, lo pide patrimonio, hablas con patrimonio y dices patrimonio, ay, a mí me da lo mismo, yo no exijo, porque además el adoquín es un elemento del siglo XIX. Sí, aparte que no lo colocan bien, porque antes había los canteros y los pedreros que trabajaban perfectamente el adoquín, los gallegos y los portugueses, yo los he visto trabajar cómo se coloca el adoquín, cómo se trabaja la piedra, y con mucho, ahora no son especialistas, se coloca mal, aparte que hay sitios de mucha circulación que ya no debe ponerse, se puede poner, pues mira, podrían haberlo puesto, por ejemplo, en la zona del paseo del cantón de Molins, el paseo de... Que no va un coche. Que no van coches por allí, pues allí era un sitio para conservar el adoquín que había en Ferrol, y en sitios de ese estilo. Pero donde haya coches, no por Dios, porque yo creo que deben de tener un tanto por ciento en los talleres ferrolanos, porque los destrozan todos. Sí, 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 vibra. Pero mira, entonces me dices que toda la documentación esa ingente que había de Simancas y de todo esto y todo ese estudio está en este momento en unas cajas, seguramente que en el hospicio. Pienso que en el tercer piso del hospicio, si no se lo han llevado de allí, allí cuando cerró esto, cuando terminó el contrato con la COFER, despacharon a las dos jóvenes que llevaban el tema, y allí se quedó, que yo sepa eso, y una serie de paneles que había hecho Ferrol Metrópolis y algunas otras entidades sobre Ferrol de Rejustación, sobre el modernismo, sobre las señales de Ferrol. Todo eso debe estar ahí, pero no lo sé, no lo sé, porque ni... No lo sabéis. No lo sé. Y entonces tenemos Torrente Ballester, que en este momento, es decir, sitios continentes se llaman, ¿no? Contenidos, ¿cómo se llaman esos? Contenentes, que a mí me horrorí esa palabra. Pero bueno, centros donde se podrían albergar este museo, pero es que tenemos además una serie de espacios ya en Ferrol totalmente infrauticos. No acabo la lista porque... Tenemos el hospicio, que hay una serie de... ¿Qué tiene el hospicio en este momento? Ahí creo que hay alguna asociación, no sé si es Cruz de Presa, la SAF y tal, pero como está cerrado siempre, pues yo imagino que me entra por la chimenea, como las brujas que conocimos en nuestro tiempo. Pero oficialmente cerrado. Yo lo veo, yo subo mucho por allí porque yo vivo en Altamira, en la parte alta de Ferrol, subo mucho por ahí y veo la puerta cerrada mañana y tarde. Bien, o sea, no lo sé. Luego, en este momento hay una polémica con qué se hace con las instalaciones de la Feria de Muestras. eso es terrible. 50.000... ¿Qué pasa? Porque ahí es una maravilla. 50.000 metros cuadrados. Bueno, primero me vas a permitir una cosa. Me vas a permitir que la Feria de Muestras fue un hito que consiguió Ferrol y le costó sudor, sangre y lágrimas. Lo consiguió Colón Antón, siendo entonces presidente de la Cámara de Comercio, con una insistencia monumental al entonces ministro de Industria y presidente del INI, Juan Antonio Suances. Gracias a la gestión de Colón Antón con Juan Antonio Suances se concedió la Feria Internacional de Muestras del Noroeste. Se consigue eso. Desgraciadamente hay una xunta en concreto cuando gobierna Fraga y está Cuiña... La sabrá de Cuiña, claro. La sabrá de Alín y de Silleda. Bien. Le interesa muy mucho naturalmente potenciar su zona y entonces se llevan la gran feria a Silleda. Era, me parece que el consellero de Industria Juan Fernández. Potencian Silleda de una manera a mayor inri. Terrible. Y al potenciar Silleda de una manera terrible aún completamente ahogan nuestra Feria de Muestras. Con lo cual, primer perjuicio tremendo a la ciudad porque siempre nos han perjudicado decisiones políticas. Sí, sí, sí. Por parte de Santiago y por parte de Madrid el gran problema. Sí. se cargan una Feria Internacional de Muestras del Noroeste que costó, les digo, sangre, sudor y lágrimas traer aquí. Sí. Esos monumentos 50.000 metros cuadrados. ¿Qué tenemos ahí? 50.000 metros cuadrados. Cinco pabellones. Cantidad de oficinas que tiene la parte también de lo que era el antiguo donde estaban las empresas. Restaurante, cafetería, instalaciones deportivas, piscina. Bueno, una cantidad de aparcamiento y todo ello a cinco minutos del centro de la ciudad. Por lo tanto, maravilloso. O sea, no se puede pedir más. Y quieren llevarse a los bomberos. Y a los bomberos y a la policía municipal. Bueno, habiendo sitios para eso mucho más adecuados. Nada, fatal. Ahí lo que tienen que hacer era potenciarlo desde industria, por ejemplo, el tema de emprendedores, esa escura de hostelería que se iba a hacer y todo lo demás, pero también darle uso. Creo que el equiocio este año lo han dado a Cobas. O sea, todas esas cosas, todo ahí, puede hacer. Hombre, las ferias de muestras como tal ya no existen. O sea, pero hay sustitutivos y hay ferias específicas y hay muchas cosas que se pueden utilizar. Hombre, perdona, no existen en Ferroles, existen en Sillera. Ya. Porque se la han llevado allí. Se la han llevado allí, sí, pero bueno, pero a lo mejor darles una pequeña vuelta a las ferias de muestras en el sentido de hacerlas más... Se pueden hacer muchísimas cosas, exposiciones, ferias de comercio, bueno, 50.000, ferias del automóvil, ferias de animales de compañía, pero 50.000, y cosas. Pero o enfocado siempre a la industria y enfocado siempre a la potenciación de la industria. Sí, sí, a la potenciación de la industria y al comercio. Y al comercio. O sea, que te parece un disparate lo de que pretendan llevarse allí a los bomberos y a los... No es de recibo. Esas instalaciones, repito, con 50.000 metros cuadrados, con todo lo que hemos dicho, en mal estado ya, precisamente por falta de mantenimiento, es una pena que se pierdan estando... ¿Qué FIDAF de nuestra entidad no le gustaría tener a cinco minutos con muchos aparcamientos? O sea, eso es un sitio totalmente desabrochada. Pero como eso, si FIDAF es a mirar... Seguimos mirando. El ferro. Pues mira, FIDAF... Sánchez Aguilera. Sánchez Aguilera. Todo el Sánchez Aguilera. Parado el convenio. Todo parado. El convenio estaba a punto de firmarse y ha quedado totalmente parado. Sigamos con autoridad portuaria. Los dos edificios esos, la antigua comandancia naval y otro, no me acuerdo la cual es, tal, sin uso. Aduana. Aduana. Antigua aduana. Sale en subasta, en subasta, ha salido por la broma, por la broma, de 300.000 euros. Y quedó desierta. Ya. 300.000 euros. Y yo solo les digo una cosa. ¿Cuánto ha costado la ruina de la casa que todavía no se sabe si nació allí o no? Ah, ya. De Carvalho Calero. Ahí está. ¿Cuánto costó esa casa? Cada vez que paso por allí tiene una pared menos. 250.000 euros. Tiene una pared menos. ¿Verdad? Ya. Costó. Esa ruina, 250.000 euros, y tenemos el edificio de aduanas que el ayuntamiento parece ser que no se compromete ni siquiera a comprarlo. Quiere que se lo regalen y no están por la labor. Casa del Mar. Qué magnífico albergue de peregrinos. Casa del Mar. Casa del Mar. Ahí desaprochado totalmente. La antigua hacienda. ¿Cuántos años lleva cuando podía ser la continuación del archivo de Ferrol? Aquí en la calle en la calle Madalena. ¿En la calle Madalena? ¿Gerrata? ¿Cuánto tiempo? Pues lleva 15 años o 10 o 12. Como mínimo. Como mínimo, sí. Pero es que antigua telefónica. Cámara de comercio. La telefónica, por ejemplo. La telefónica. ¿Qué pasa? Cámara de comercio. Cámara de comercio. Un edificio precioso que hay en la puerta de Canido, que es la antigua residencia de sub-fulfiales. Sí, señor. Sería una magnífica residencia de mayores. Primero, por el sitio. El mejor aire de Ferrol. Aquello le llaman Brisas de Canido. Cuando yo era joven tenía un amigo que decía no, yo vivo en Brisas de Canido, vivía por allí. El mejor aire de Ferrol con un jardín allí al lado y tal. Un edificio en horizontal, se hace en las residencias de gente mayor. No en vertical, no en esos monstruos como se hace en última edad. No, no, en horizontal. Es un edificio que tiene dos pisos. Y aún encima, prácticamente está dividido en habitaciones ya. No me digas, claro. Por residencias sub-oficiales. Claro, era residencia. O sea, es una residencia para gente mayor impresionante. Es un sitio, o sea, lo está pidiendo a gritos. Pues ahí está. Se ha gastado alguien ahí, no sé, en pintarlo estos días. Bueno, y como, bueno, no te sigo ya con... Voy a tomar el... Voy a enganchar esto que me hablas de la residencia de sub-oficiales. Muy necesaria hoy en día para la gente mayor. Y ahora que tú, como marino, como marino, no crees que la Armada tiene, desde luego, pero yo es que no lo dudo. Y además se lo digo a mucha gente que en un momento determinado ocupa algún puesto relativamente importante, que no son conscientes de que el puesto relativamente importante va a tardar dos... va a durar dos años. A los dos años van a estar normalmente haciendo filtir en casa. Te quiero decir con esto que lo que sería muy importante para Cerrol por parte de la Armada es que hiciera una residencia para oficiales y suboficiales, para gente de la Armada. Y no la hace y ni se la plantea. Y es una vergüenza. Tiene disperso, tiene una pequeña residencia en la... ¿Cómo se llama? Allí, frente a la discípula. O sea, hay una pequeña residencia... No, pero esas son residencias de la gente que viene a pasar unos días. Yo me refiero a residencia asistida, residencia para la tercera edad, residencia de jubilados. Ah, pues sí, sí. Que en este momento Ferrol ha entregado a lo mejor de sus hijos desde hace 250 años al servicio de la Armada. Los grandes monumentos que tenemos en Ferrol son para conmemorar grandes batallas, desgraciadamente, grandes derrotas en las que todos, muchos ferrolanos dieron su sangre por España. La factoría de insustencias allí en Copacabana, fíjate ese sitio enorme que tienen allí. ¿Sabes cuál es la factoría de insustencias? Sí, sí. Yo creo que prácticamente está prácticamente con el sistema ya y con la poca gente que hay en Ferrol debe estar al 20%. Yo no creo ni que... Pues ahí tiene un sitio de sobra para... Pero vamos a ver, pero lo que no tenemos es fuerza en ningún lado porque ferrolanos y gente vinculada con Ferrol han estado de ajemas, de super... ¿Cómo se llaman? Estos de intendencia, generales de intendencia, de todos los sitios han tenido... Y no han mirado por la ciudad nunca. ¿Tú te acuerdas? Es que hace años te voy a contar una cosa que lo escribí y sentó muy mal, que es la famosa conjunción gloriosa que habló una señora que se llamaba Ley de Pajín, que no sé por qué estaba en cultura, yo no sé una cosa... Esta es la de los astros. Una es la que dijo aquello también de quién era esa. ¿Quién era esa Sara Mago de la que tanto hablaba? Sí, sí, sí. Bueno, pues dice... Habló de la conjunción gloriosa de Zapatero en Madrid y de Obama en Guósito. Sí. Una conjunción gloriosa. Bueno, pues sí, una conjunción gloriosa en Ferrol. Te voy a decir, hubo un momento en que el PP estaba en Madrid, en la Ciudad de Galicia, mandando, ¿eh? Sí. En la Diputación de La Coruña, en el Ayuntamiento de Ferrol, en la Autoridad Portuaria... Y en el Ayuntamiento de La Coruña. Y en el Ayuntamiento de La Coruña. Y aún encima, ferrolanos, en la Gema y en todos los sitios. Eso sí que fue una conjunción gloriosa. ¿Y qué pasó con esa conjunción gloriosa? Nada. Nada. Sí, pasó una cosa con esa conjunción gloriosa. Que tenemos Reganosa en la Ría de Ferrol. Pues fíjate tú. Y pasó algo importante en esa conjunción gloriosa. Que los informes que dio el Estado Mayor de aquí, de Capitanía, estuvieron en un cajón de Federico Trillo. Porque parece que a Manuel Fraga le venía muy bien favorecer a Tojeiro y poner a Tojeiro y poner Reganosa en el centro de la Ría de Ferrol. Para eso fue para lo que nos sirvió esa conjunción. Y la autoridad portuaria de entonces Romero se enfrentó seriamente y le costó el puesto. Porque Reganosa fue una... Bueno, nos la metieron doblada como se fue vulgarmente. O sea, un auténtico desastre. Un auténtico desastre. Totalmente. Por lo tanto, yo desde aquí digo que es una vergüenza la gente ferrolana. Sí. Y me llevo a una conclusión. Los ferrolanos normalmente han vendido a ferrol. Porque se han aprovechado de ferrol. O le ha importado un pito. Yo lo... ¿Sabes quiénes son los grandes próceres? La gente que ha hecho más por ferrol. Los de fuera. Los de fuera. Sí, yo tengo un libro que se llama Gente que hicieron ferrol de 36 personajes y todos, empezando por Sánchez de Aguilera, siguiendo por Sánchez Bor y todos los demás, Ucha, de la Vega... No nacieron en ferrol. Ninguno nació en ferrol. Es más, el mejor alcalde de Cádiz fue un ferroano, Carranza. El mejor alcalde de Coruña fue un ferrolano, Juan Flores, que tiene calle Coruña. Que son ferrolanos. Y son los que han triunfado fuera. En cambio, los grandes próceres de ferrol, los hermanos Franco, Canalejas, Pablo Iglesias, Concepción Arenal, Sotomayor y Villamil, ¿qué hicieron por ferrol? Todavía me lo estoy preguntando. Y tengo ya 75 años, y todavía me lo sigo preguntando. Por eso te lo digo, y los que no son y están en puestos, digo, relativamente importantes, porque un puesto que dura dos o tres años, como ustedes comprenderán de importancia, la tiene poca, pero que sí podrían haber contribuido a esa residencia que sería importantísima. Sí, pues sí. Y creo que ferrol se lo merece. Bueno, yo desde aquí lo pongo encima de la mesa, a ver si nos hacen caso. Pero también, por la parte civil o por la parte de la Junta, la residencia es arriba de suboficiales, sería un sitio ideal, porque además, ese sitio es enorme, le llaman el portaaviones al material. Sí, sí, es impresionante. Está dividido y está en horizontal, que es como deben ser los edificios estos, no hacer como mi casa o esos sitios que hacen en altura, ¿no? No, tiene que ser en horizontal. No, y ahora pretenden hacer una nueva residencia, pero la pretenden hacer en la Junta, pero en la zona de... En el Togo, o Boyal o por ahí, ¿no? Por el Boyal, por la zona de Carrefour y todo esto. Hay que hacer así, hay que hacer así. Bien, están lejos, bastante lejos de la ciudad, entonces, sería una pena, no conseguir esa colaboración entre administraciones, que no se... Aquella ventanilla única de la que tanto hablaba Fraga y que quedó en la... Pero si le dices los judiciales está sin usar, hay que decir a la defensa, ya que no pagó Libi tantos años, que se lo regale a la Junta, así de claro, que lo regale. ¿Y la Junta haría algo? Hombre, hay un ferrolano que está, y yo pienso que está teniendo ideas sobre política social, que es José Manuel Rey. Ese ferrolano lo vamos a tener presentándose a la alcaldía mañana. Ya, pues, pues, a mí me hubiese gustado que antes de irse, que dejase órdenes de que la residencia esa se hiciese. Yo le vi cierta preocupación con el tema social. Le vi, ¿eh? Yo también. O sea, no sé si estoy... No tengo tampoco datos para fiar, ni me gusta mucho hablar de política y tal, pero bueno, en este aspecto, en el tema social, me parece que se interesó. No sé si a lo mejor en la zona de esta zona, pero bueno, he oído hablar bien. Bueno, él habla, que deja afirmado el tema de la nueva residencia de ancianos en frente de Carrefour, ¿eh? Por ahí, por ahí. Sí, sí. Eso parece ser que es más que un proyecto, parece ser que está. Pues a mí me hubiese gustado que hubiese aquí de ferrol porque es un sitio ideal para visitar, para allí, para ir de visita, un sitio ideal, el aire puro que hay allí, o sea, es un sitio ideal. Bueno, es que ya no solamente el edificio de suboficiales es que estuvo la residencia en Canido, pero es que hay otro, porque ahora nos vamos a seguir metiendo con la Marina, es que hay otro edificio que está a pájaros, que es en frente del cuartel de Dolores, lo que era la residencia de infantería de Marina y la casa del coronel del Tercio. Sí, sí, sí. Eso está también cerrado desde hace 10 o 12 años. Sí, sí, sí. Y el cuartel de marinería que está al lado de las discípulas. También está completamente cerrado. Y en su día va a quedar un edificio muy bonito que es Intendencia, que es un edificio precioso del siglo XVIII, que abre qué aprovechamiento hacen de eso y tal. O sea, que hay muchas cosas que hablar, por supuesto. Entonces, yo encuentro que ahí la colaboración armada ayuntamiento sería fenomenal. Sí, sí. Y aquí se ha roto porque fíjate tú que incluso ya no armada, defensa, congelado, el Sánchez Aguilera, pues porque aquí no estuvieron de acuerdo con... Sí, sí, pues lo de Sánchez Aguilera es terrible porque eso sí que era hacer ciudad, era unir el ensanche y toda la zona aquella con el centro de Ferrol. O sea, está pidiendo esa unión que no existe. Sánchez Aguilera en este momento es una barrera entre Ferrol y los ensanches. Mira, aquí la última vez que vino Juan Gato, Juan Gato, me decía, y tenía toda la razón, me decía, desde luego es que en Ferrol sois privilegiados porque si yo hubiera tenido porque él sacó Narón de la nada, era una carretera y lo sacó de la nada, si yo hubiera tenido todas las posibilidades que tenéis en Ferrol, Dios mío, ¿qué es lo que hubiera hecho? Todo lo que hay a punto de hacer... Y ahí fue Juan Gato en la Cámara de Comercio. Punto uno. Punto dos, y ya que aún un día hablaremos de ese Ferrol fuera de Ferrol. Ferrol tenía un museo, pasa que andaba el museo del Jofre, un señor que trabajó en el Jofre y que fue recuperando todas las cosas del Jofre de una manera... Pero yo lo he visto instalado ese museo en el comercio de mi buen amigo Jaime López, el que fue presidente de Tosios, allí lo tenía, pero lo tenía allí instalado, era un museo precioso del Jofre. Bueno, por una serie de razones de las cuales yo no me meto, el señor dueño de ese museo se lo regaló a Narón. Como Narón era un pofo en la época de ese señor Juan Gato, un pofo sin fondo, dijo que si lo cogió y está metido todo eso llevándose un galpón de Narón. Por eso cuando me hablas a mí un poco de Gato en su relación con Ferrol, cito esos dos casos. Sí, bueno, pues ya viste lo que hizo en la Cámara de Comercio. No, fue el solo, hubo ahí más... Pero bueno, la Cámara de Comercio fue una... Lío, se fue abajo. Mira, y ahora como hablábamos también del camino inglés y del albergue que hablabas tú que es importantísimo, el camino inglés sería importantísimo darle o simplemente señalizarlo en condiciones y ese albergue de peregrinos y ese puerto de entrada. Tengo que decir y por una vez cosa rara, me voy a hablar bien, tengo que hablar que Rosa Mendes hizo una labor de promoción en el sentido de que lo que hicieron allí en el puerto que fue una... una... ¿cómo se llama? Una oficina de turismo donde empieza el camino inglés está muy bien dotada y se le da mucha información a los turistas del camino inglés. No consiguió el albergue, hay que mejorar por ejemplo el mojón de inicio está tapado por las sillas de una cafetería de al lado no sé si ha analizado pero bueno Rosa Mendes se ha dado cuenta de la importancia que tiene el camino inglés y lo importante que sería todavía promocionarlo más. Es fundamental. Vamos a organizar aquí una... ¿sabes que ahora mismo bueno no? En el 2015 se crea la Academia del Xacobeo la dirige, la preside este... Jesús Palmou estuvo aquí en el anterior programa contando un poco pues todas las... bueno lo que pretenden los estudios todo lo que va a ser la Academia y me prometió que en el mes de... seguramente en noviembre vamos a hacer aquí en Ferrol una mesa redonda que vamos a retransmitir precisamente para hablar única y exclusivamente del camino inglés desde Ferrol porque es una parte fundamental de esa Academia el camino inglés desde Ferrol porque comentábamos que la Coruña que son sobre todo pícaros que lo hacen muy bien además que además no cumple las condiciones porque tiene menos de 100 kilómetros yo no sé cómo cuando estuvo este chico que estuvo en Coruña que luego fue embajador del Vaticano que era un tío muy listo como uno dio una vuelta por Bergondo o sea no se inventó un camino no se lo han inventado ya ahora sí ya ya dan varias vueltas a la ciudad y suben ese chico era muy listo ese chico era muy listo ojalá hubiésemos tenido uno así un Paco Vázquez aquí hubiera hecho muchísima falta después dejó un pufo de narices pero bueno pero el pufo lo van dejando pero bueno sí mira cuéntame una cosa este fin de semana la gente se ha levantado en armas en la ciudad totalmente estaba todo el comercio indignado por el tema de la peatonalización cerraron el centro lo bloquearon para no sé qué de sostenibilidad qué te parece esa peatonalización yo no quería meterme en ese tema porque es un tema un poco político y tal pero vamos desde el punto de vista mira yo vivo ahí en Altamira vivo en el Fetocerro he vivido en muchos sitios en el Fetocerrol tengo coches desde hace más de 50 años con 21 años yo pasé de peatón a seatón mis padres no me dejaron la moto yo quería la moto pero no me dejaron entonces me ayudaron a comprar un coche con 21 años o 20 años ya cogí el coche y me fui a Francia para empezar y tal o sea llevo más de 50 años conduciendo yo no uso el coche en Ferrol nunca nunca porque no necesito pero hay mucha gente que trabaja en Ferrol que viene de fuera hay mucha gente a lo mejor que vive en Ultramar o que vive en Calanza y tiene que venir a Ferrol y tiene que usar o sea peatonalizar lo justo lo que teníamos te parece real los dos tramos Galeano Galeano y Dolores y punto y Pardo Bajo ya como concesión y tal y punto pero qué es eso de la Magdalena que es eso la calle la calle del Sol y María en el mismo sentido las dos pero bueno o sea nada o sea me parece una machada tanta penetralización y sobre todo no buscar aparcar lo del aparcamiento de la plaza de armas también es discutible pero por lo menos aparcamientos alternativos para que la gente tenga disuasores que se llaman ahora para que la gente pueda aparcar porque la gente tiene que venir a Ferrol la ilusión si no estamos creando una ciudad mira lo dijo alguien lo dijo alguien menos calles peatonales y más peatones necesita Ferrol y esa frase a mí me quedó más peatones y menos calles peatonales Ferrol necesita peatones necesita compradores para que no se vayan las industrias se fue Zara ahora hablan de mango lo sabes bueno muchas cosas la penetralización excesiva es de masie es que además hoy en día el urbanismo del siglo XXI a día de hoy no concibe esa peatonalización no y además en calles que están hechas para circular y luego es que hablaban de que pretenden peatonalizar Canido pero Dios mío pero se han hecho unas aceras espléndidas la calle Alegre la calle Alegre las aceras que por ahí puede desfilar la banda de infantería marina si nunca he visto unas aceras más grandes podían prestarle un poquito de aceras a San Francisco que no tiene aceras pero bueno es otro problema pero que decir como van a penaltar la calle Alegre que es la entrada natural bueno bueno eso son mira ¿a qué responden? cuando hablan de políticos que hacen un concurso de ideas yo digo lo mismo no, no es cierto los políticos no tienen ideas tienen ocurrencias entonces cuando hagan algo que hagan un concurso de ocurrencias pero que no hagan un concurso de ideas cada vez que hacen algo de eso se jorba o sea que estás totalmente en contra de esa peatonalización salvaje salvaje sobre todo el casco lo que hay y punto porque además es que tenemos es que la gente te dice es que mira Santiago mira Pontevedra vamos a ver tanto Santiago como Pontevedra son cogollitos el casco es un cogollito y ciudades estrechas cañas claro pero es que Ferrol es muy amplio porque desde la Plaza de España hasta el puerto fíjate tú lo que es pues por eso desde Plaza de España hasta Boaje esas cuatro calles centrales las dos reales y Galeano y Dolores y punto y con eso llega y sobra y las transversales estudiar el tema porque las transversales son necesarias también porque también tienes mucha gente mayor que es la gente que vive en el centro en el barrio de la Magdalena y toda esa gente necesita también llegar a su casa necesitas llevar una compra atender a una persona mayor y además tú dices la penalización la lucha contra el coche y luego todas las esquinas de la calle Real y de la calle Galeano están tomadas por los coches de Seur de Amazon de los miles de coches de reparto que hay hoy en día como Correos cada vez trabaja menos todo lo demás lo hacen los coches que no te dejan pasar los coches de reparto de otra ocurrencia que tenemos estos días encima de la mesa otra ocurrencia suprimir San Julián como fiesta poner el martes de carnaval y no sé si dicen algo porque no hablan para nada de poner como fiesta de Ferrol que a mi juicio debía de ser una buena fiesta San José por aquello de las pepitas sí por aquello de las pepitas y tal pero bueno Ferrol tiene una fiesta histórica San Julián y ahí está ¿qué les hizo? ¿qué mal les ha hecho San Julián? además que tiene una cierta celebración protocolaria en el sentido de que hay premios de que hay una recepción de que hay una cosa y no hace daño y luego después el verano está la fiesta de Amboaje unas fiestas laicas totalmente unas fiestas muy adecuadas y que habría que hablar mucho de ello y mejorarlas porque por ejemplo los fuegos los han ido llevando cada vez más lejos pero en fin yo creo que Ferrol tenía una buena cosa con las fiestas de invierno que no eran tales fiestas sino simplemente una festividad y las fiestas de verano una semana grande digamos en el mes de agosto después después a mayores yo el mes de los carnavales ¿qué quieres que te diga? aunque reconozco los carnavales de laza no sé qué y tal pero a mí los carnavales no me dicen gran cosa ¿y la supresión de San Julián como patrón? por eso no totalmente ¿y como fiesta? ¿qué te parece? totalmente contra totalmente contra vamos ¿a qué obedece? pues ocurrencias ocurrencias dentro de nada suprimen también chamorro bueno pues explícale tú la patrona de los valles y mares de Ferrol claro que tienes un libro precioso escrito algún día hablaremos de ello que tenemos que hablar además qué bonito el nombre la patrona de los valles y mares de Ferrol sí el chamorro es feo y esa historia que cuentan chamorro ya estoy muriéndolo hay historias ¿no? pero lo que es la esa es la patrona es que fíjate tiene entre la gente de mar y la gente de tierra los campesinos o tal pues tienen una grande una gran devoción la tuvo siempre vamos mira hablábamos antes de las personalidades de Ferrol que no cabe duda que hay grandes personalidades el gran pintor español denostado por su vinculación a Franco porque fue durante 40 años director del Museo del Prado un gran director del Museo del Prado es Fernando Álvarez de Sotomayor a la altura de Velázquez a la altura de López a la altura de los grandes un gran pintor yo siempre estoy detrás de que creo que sería muy bueno para la ciudad porque además hay unos fondos en el actual Reina Sofía que había gestionado Bonifacio Borreiros porque son esos fondos que vinieron del Prado y es la obra una obra ingente de Fernando Álvarez trae algo por aquí él había hablado de una correspondencia de que nos dejaran tener una exposición itinerante ¿no crees que eso le daría a Ferrol una gran categoría? por supuesto es una persona que yo que voy de vez en cuando a la palabra Blas siempre veo la placa allí enfrente colocada frente a la palabra Blas está la placa de nacimiento de Álvarez de Sotomayor allí y pienso que debía él y Villamil también que fue también otro panantista magnífico debía que hay muchísimo dele por ejemplo en Coruña y no hay prácticamente nada aquí y tal esos dos pintores debían tener aparte de otros pero esos dos debían tener una buena alimentación en ese presunto museo al que le digan el pan de la sala ¿y tú no crees que sería el sitio ideal vamos a soñar yo creo que se puede soñar algo ¿tú no crees que el sitio ideal para precisamente hacer el gran museo Sotomayor-Villamil o los dos o uno o los dos fíjate no sería el antiguo edificio de aduanas pues yo voy más lejos yo te digo ¿a dónde vas? el mejor edificio el museo de Ferrol fíjate sería el edificio de Correos llevando Correos a donde está Hacienda o sea Correos tiene que estar en el centro de Ferrol no puede llevarlo como me dijo uno lo llevamos allá a esto a la Aguilera no Correos tiene que estar en el centro necesita que la gente vaya andando andando y lleva el paquete y tal pero el pazo la casa regional que es una que es un sitio céntrico y perfioso sería para mí sería pero claro no me atrevo a decirlo porque ya dije bueno pero es que no nos lo dejarían dando pero bueno sería para mí yo el edificio de la aduana lo ves un poco cajonado allí pero es muy bonito es muy bonito sí pero yo creo que los museos un poco más son más como las residencias de mayores otro estilo más en horizontal o sea no son edificios en altura yo creo y por eso te digo el de Correos como puede ser el centro cultural o como puede ser tal pero bueno ese ayuntamiento tiene que buscar un sitio y hacer un buen aquí se nos han ido todo mira no hemos conseguido traer fue una pena Bonifacio ya te digo estaba a punto de firmar ese convenio fue una pena y no lo dejó creo que ha sido el gran junto con Nona yo creo que han sido las dos personas más significativas yo tengo una muy buena relación con Bonifacio y vamos me veía mucho con él además te cuento como curiosidad que habíamos llegado como yo siempre fui reacio a pisar desde que me jubilé no me gusta pisar monqueta es decir yo no quiero ir a despacho ni hablar con gente importante entonces le dije oye Boni ¿qué te parece si nos vemos por las noches tomamos un café o por las tardes en una cafetería que había allí en la calle en la calle Galeano el Cafeto no el Cafeto es ahora otro que había antes no me acuerdo allí estaba situado frente a a la a la Suiza a la pastelería bueno pues allí nos veíamos allí y allí hablábamos pero fíjate tú la historia que es que ya la gente estaba en la barra esperando para hablar con Bonifacio allí o sea estamos subiendo del despacho para que no nos molestase nadie y estaba allí pero bueno te digo que Bonifacio te hago el inciso de que fue y ahí fue otra cosa por ejemplo que hizo Ferro una colección de libros sobre Ferro por ejemplo y fue muchas cosas el poco tiempo que estuvo trabajó mucho en Ferro trabajó muchísimo ya lo creo que sí y tengo que decir que le dejó trabajar también hay que decir el alcalde S.M. Bello le dio en ese aspecto le dejó trabajar porque sabía que era un hombre que bueno que lo hacía bien Sotomayor pendiente Villamil pendiente de aquí se nos fueron obras vamos por ejemplo toda la obra de Torrente Ballester de Torrente Ballester se la han llevado a Santiago bueno han hecho una fundación que cuando pasa por ahí que está cerrada está cerrada han hecho una fundación que está cerrada allí en una de las calles céntricas de Ferro ahí la culpa fue a la Limón bueno Carballo y Calero se llevaron todo y está en el Parlamento de Galicia allí cerrado también todo cerrado no nos remontemos ya a Benito Biceto o sea de Benito Biceto para acá toda la obra de los cerrolanos está fuera de Ferrol pero lo curioso es que está fuera de Ferrol y cerrada sí y cerrada entonces qué interés ha tenido en este caso la familia la que vendió eso creo que se recuperó lo de Rubio Barcia lo único que está en el museo perdón en el archivo municipal no pero te digo lo de Torrente lo de Torrente fue la familia la que firmó por un dinero que le interesaba no se lo daba el ayuntamiento se lo dieron en Santiago pero ahora se queda cerrada todo eso es una pena porque son grandes personalidades de la ciudad es el Ferrol fuera de Ferrol el Ferrol fuera de Ferrol pero es el tesoro de Bedoya que apareció en la claraña y está en Pontevedra es todo lo que hay no es el Ferrol pero es el Frente Montefaro te di unas cosas preciosas y están en el Museo Arqueológico de Coruña es que es la cantidad de cosas que hay fuera todo de López Seovane que era naturalista está en Coruña también o sea es Ferrol fuera de Ferrol ¿por qué? pues porque aquí hay desidia y aquí pues no se lucha por lo propio aquí es más importante pues hablar de Gurmendev hablar de Casares y de estos personajes así de claro es una pena es una pena porque no eso pero depende fundamentalmente de una gestión nefasta por parte de un alcalde porque ahí por mucho que tengas el alcalde el concejal de cultura el alcalde tiene que tener la conciencia de la ciudad a la que está sirviendo y teniendo la conciencia de la ciudad a la que sirve exigirle y poner al concejal de cultura que sea por lo menos mira yo lo dije el otro día en no sé qué programa pero yo creo que toda la gente que pretende ir al ayuntamiento se le tenía que hacer un examen de ferrolanismo aquí no tienen el 90% ni idea de la ciudad en la que están ya no voy a hablar del presunto concejal de cultura de ahora te voy a hablar del anterior te nombraron concejal de cultura a un señor de Alicante o sea cultura como dices tú que tiene que ser ferrolanismo o sea además que además está complicado el mundo cultural de ferrol tiene que ser una persona que coloca ferrol bueno pues con todos mis respetos a un profesor de universidad de historia de ilustración que tal lo nombraron a él concejal de cultura un señor que no conoce nada de ferrol fue el anterior Reyes García Hurtado claro y entonces son compromisos políticos esos o que que pasa con eso pues eso es lo que hay que evitar hay que nombrar a gente que esté involucrada y que esté en el centro pero a lo mejor estaba bien interesado porque la persona que lo nombró dijo oye pues a lo mejor este señor que es especialista en ilustración resulta pero claro pero precisamente cultura que es un tema tan tan de casa tan de casa y tan complicado cerró porque fíjate que las oraciones culturales están peleadas unas con otras que hay muchas y como diría ahora muchas sensibilidades pues es el problema pero tú te acuerdas cuando no sé qué alcalde fue no sé qué alcalde fue el que el que para ver qué hacíamos con la Magdalena con el mandó a una empresa contrató a una empresa de marketing catalana para que nos dijeran a nosotros si, si, es otra otra cómo teníamos que urbanizar cuáles iban a ser nuestras costumbres de qué nos íbamos qué era la fiesta trae a la gente de fuera para que haga estudios de ferroles en ese aspecto y en muchos más en el aspecto de urbanismo también tú tienes que el plan general de urbanismo está cedido a la Coruña desde donde va este el como si no me acuerdo ahora mismo del nombre del arquitecto Dalda me parece no sé cómo se llama me parece que es no es Dalda o algo así Albalat no no, no Albalat es el de la ciudad de las Rías que da la preciosidad de ese proyecto yo no sé quién es pero si es el que siempre hace el plan de urbanismo de Ferrol porque distinto es cuando hablábamos antes de la gente que ha querido a Ferrol pero es que esa gente ha venido a vivir aquí cuando empiezas a vivir aquí ya es Ferrolano porque aquí todo el mundo que está viviendo aquí Sánchez Aguilera toda esta gente que vino Sánchez Bor Comerma que hizo el dique de la campana pero Ferrolano ya son Ferrolanos porque han venido pero que de repente tú encargues el estudio o sea es como si te dicen oye pues vamos a ver vamos a hacer un programa político y quien redacta el programa resulta que no sabe dónde está la plaza Ambo hasta la cofina económica la cofina económica la cofina económica Togores un tío de fuera la hizo las escuelas de oficios Cal otro tío de fuera o sea todo lo de Ferrol el hospital de calidad todo lo hizo gente de fuera gente de fuera pero que se ha vinculado a la ciudad porque ya son ferrolanos por eso me hace gracia cuando dicen es que el ferrolano nacido bautizado en el socorro oiga no el ferrolano es mucho más porque hasta ahora ha sido una ciudad enormemente cosmopolita pero de ahí a que quien ni te conoce sea el que vaya a diseñar como va a ser tu ciudad es que estamos un poco locos algún día habrá que hacer la historia de los catalanes que vinieron aquí y de los maragatos y de los maragatos la historia de los maragatos los botas y otros muchos apellidos alguien tendrá que hacer un día la historia de lo que hicieron por Ferrol también y de la gente que vino y se involucró y de los ingleses de lo que hemos hablado de la cocinataria Antón Martín 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 yo digo Martín insistiendo en el tema porque es Martín es Martín Antón Ferrol Puro Martín inglés puro el famoso William Martín y tal y luego los descendientes que de lo que tú sabes mucho claro pero sabes lo que pasa que también a mí me hace gracia cuando hablamos de la importancia del camino inglés de la gran importancia de puerto de recepción de peregrinos y de potenciar el camino inglés no solo por que llegaran aquí sino por la huella absolutamente imborrable que ha dejado los ingleses en Ferrol puesto que ya no es que quisiera Pete rodear las murallas de plata ya no es que tuvieran las ganas de hacerse con el puerto vamos con los arsenales y todo es que durante el siglo XIX toda la construcción y desde Jorge Juan hemos estado mano a mano con ellos los ingleses han formado parte de Ferrol Ferrol ha formado Inglaterra siempre y parte del 20 hubo aquí también ingenieros ingleses y tal claro y parte del 20 por eso era muy importante toda como se llamaba la constructora esa de bueno la que era la antigua Bazán si la Sociedad Española de Construcción Naval y la anterior que era la ya no me acuerdo pero algún día hablaremos la constructora si era familiarmente hablando la constructora después fue Bazán después fue Izar y ahora es Navanti o sea ha pasado por muchos nombres por todo yo sigo llamándole Bazán y hasta no hasta no y así nos entendemos Juan te agradezco mucho hemos llegado al final al final que podríamos seguir hablando durante si a lo mejor hay algún día más y tal ya veremos yo cuento contigo yo estoy un poco retirado ya del tema porque ya creo que ya tengo suficiente número de enemigos en esta vida descansado y tal pero bueno algún día por aquí yo te agradezco muchísimo que vengas tenemos pendiente ese libro tan precioso que es sobre chamorro y muchos más porque tú eres un prolífico escritor estás ahí dale que te pego después de ir a Mercadona tengo mucho tiempo para hacer cosas mira te agradezco mucho que estés aquí que hayas venido y ya te digo cuento contigo dentro de pues nos vemos un mes y medio o dos meses de acuerdo muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos yo me imagino que les habrá interesado mucho este programa porque hemos puesto pues una serie de cosas encima de la mesa hay otras tantas y más por lo tanto tenemos si Dios quiere todo el año para hablar de esto y de temas que yo considero que a lo mejor a ustedes les interesan muchas gracias y hasta el próximo miércoles Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.